Soy un pobre pavo y ya comienzo a temblar, el día de gracias para mi es un triste día de funeral Todos festejan y se abrazan y a mi me quieren cenar, coman pescado, coman jamón, tal vez caviar Déjenme en paz, que lata dan, y como si esto fuera poco me rellenan por detrás Me meten carne, aceitunas, pan y vino de masa, déjenme en paz, juro los voy a demandar Le pido que se adelante con mi encargo, papá Noel, pues yo necesito una pistola pa' poderme defender Y si pensaban que esa noche su mesallo iba a adornar, cuídense todos, porque los voy a bagacear Me vengaré, y ya lo verán, por todos esos mis hermanos que no vieron Navidad Y si aún les quedan ganas de cenarme, bien lo pagarán, en tu vajilla de arbolitos, yo mi cena voy a echar Sobreviviré, la la razón, sobreviviré Sobreviviré Tuve un abuelo que tenía esta intención, y el día de gracias, y las gracias le dieron Pobre panzón, pues le metieron todo lo que había en el refrigerador Y le dio hipo, y a todos me los guacarío Pero esta vez, me vengaré Pues ya ni Rambo es más malo de como yo lo van a ver Y así que ya saben, dragones, si esta noche han de cenar Búsquense a otro, conmigo no cuenten ya más Karate Kiss, ya me entrenó Pa' ponerles un tate quieto esta noche, sí señor Así que ya saben, dragones, no se acerquen más a mí Pues no respondo, y les voy a dar un patín A ver, ¿a quién se querían cenar? Ah, sí, pues miren, miren lo que hago con su mesa Miren lo que hago con su arbolito Y ahí les van los platos ¿Alguien quiere un vaso? Ahí me va, sí A ver, agárrenme, no que muy macho No, 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 del moco no, del moco no Ay, ay, suéltame, suéltame ¡Auxilio!